La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el equipo de transición en materia educativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocan a la consulta estatal participativa Morelos. Del 27 de octubre al 10 de noviembre, la consulta educativa en Morelos se realizará mediante la presentación de propuestas y contribuciones en formato digital. Para el registro de las propuestas y contribuciones, los interesados deberán consultar los sitios por unacuerdoeducativo.com, www.uam.mx y sus redes sociales. Consulta estatal participativa Morelos por un acuerdo nacional para la educación con equidad y calidad para el bienestar de todos los mexicanos.